Cuarta el once, casualidad. Quinta el doce, Nila Kat. Sexta el diez, Optimistic Lady. La ganadora de esta competencia, Misrealiza, fue criada por Eduardo Solveira Hijo, Stud el Maxi. Cuidador, Daniel De Luca. Jockey, Aníbal Cabrera. Carrera ganada por dos cuerpos, de la segunda a la tercera dos cuerpos. Tiempo empleado, un minuto cinco segundos, con noventa y cuatro centésimas. Quedó a la número cinco, muy cerca el diez. Está en la demarcación de los 700 metros. El siete marcando el camino con cuatro cuerpos de ventaja sobre el ocho, dos cuerpos lo hacen el doce por fuera. Por dentro viene avanzando el once, más abierta la competencia número nueve en busca de los puestos de vanguardia. A dos cuerpos y medio el tres que entra muy fuerte por la anterior de la cancha. Por dentro ha quedado el cinco, el cuatro más atrás hacia la competencia número diez. Últimos metros del codo, van a ingresar en la recta principal. Cuatrocientos metros finales, el siete se mantiene en frente de la carrera. Con la ventaja sobre el ocho, abierta el nueve, muy cerca el doce. Más atrás, avanzando el cinco, el doce, el cuatro. Doscientos cincuenta metros finales. La competencia número nueve por la altura de la pista alcanza ahora la delantera. Estirando la ventaja sobre el ocho, dos cuerpos quedan el once, muy cerca el doce. El número siete, más atrás el cinco, el doce, el diez, el cuatro. Más atrás el dos, el tres, el uno. Cien metros finales, la número nueve en la delantera. Con la ventaja sobre la competencia número ocho, más atrás el cinco y el once. Van a cruzar el disco nueve con la ventaja sobre el ocho, el cinco, el once. Y cruzaron el disco. Dividendos de décimo tercera carrera. A ganador por la número nueve, diecinueve pesos con cincuenta. A segundo seis con noventa y cinco, a tercero tres con cuarenta y cinco. La número ocho, a segundo cuatro con treinta y cinco, a tercero cuatro con cuarenta. Número cinco, a tercero tres con cincuenta y cinco. Apuesta exacta, nueve ocho, trescientos noventa pesos con noventa. Imperfecta, ocho nueve nueve ocho, ciento setenta y nueve pesos con ochenta. Trifecta, nueve ocho cinco, tres mil seiscientos veintiséis pesos con diez. La doble, nueve nueve, ciento cuarenta y dos pesos con sesenta. El triplo, ocho nueve nueve, cuatro mil veintinueve pesos con setenta.